Aún duele la tripa al recordar Sé escuchar tu risa en mi sofá ¿Quién puede encajar a aquel final? ¿Quién se puede salvar de aquella Navidad? Juro que no te voy a olvidar Guardaré tu risa en mi sofá Cóctel de locura y realidad Cometas que se van Y ya no volverán Tiene que haber algún sitio escondido Un pasadizo, una puerta tal vez Si hay un camino por donde marcharse Tiene que haber otro para volver Fíjate bien algún hueco escondido Un tobogán, una cuerda, un andé Si hay un camino por donde marcharse Tiene que haber otro para volver Y toda esta tristeza ¿Dónde irá? Dices que al final se marchará Que en la Vía Láctea acabará Si tú la ves pasar Tan solo abrázala Tiene que haber algún sitio escondido Un pasadizo, una puerta tal vez Si hay un camino por donde marcharse Tiene que haber otro para volver Fíjate bien algún hueco escondido Un tobogán, una cuerda, un andén Si hay un camino por donde marcharse Tiene que haber otro para volver Y a veces cuando me duermo Me vienes a visitar Le haces trampa a mis recuerdos Y me das un día más Y a veces cuando me duermo Me vienes a visitar Le haces trampa a mis recuerdos Y me das un día más Tiene que haber algún sitio escondido Un pasadizo, una puerta tal vez Si hay un camino por donde marcharse Tiene que haber otro para volver Fíjate bien algún hueco escondido Un tobogán, una cuerda, un andén Si hay un camino por donde marcharse Tiene que haber otro para volver Tiene que haber algún sitio escondido Un pasadizo, una puerta tal vez Si hay un camino por donde marcharse Si hay un camino por donde marcharse Tiene que haber otro para volver Tiene que haber otro para volver Gracias.